Los integrantes del Poder Judicial son plurales, hay un pluralismo ideológico. Y dentro del pluralismo ideológico, bueno, yo me felicito de que existe ese pluralismo ideológico, que existan debates internos dentro del Poder Judicial, es muy sano. Por otra parte, es la única forma de imparcialidad. Ahora, desde hace muchos años, algún autor dijo que cómo un juez puede ser imparcial si es parte de la sociedad. Y claro, como parte de la sociedad, cada uno de nosotros tiene su cosmovisión, sus opiniones, su sistema de ideas. De modo que la única forma de imparcialidad que hay dentro del Poder Judicial es el pluralismo. Los hombres siempre somos en algún sentido parciales, o somos hinchas de un cuadro o del otro. ¿Qué se va a hacer? Lo que tiene que ser imparcial es la institución. Y la única garantía democrática de imparcialidad justamente es el pluralismo, el debate interno. ¿Es descabellado elegir los jueces como algunos propusieron a través del voto del pueblo? Es una locura. Una locura total. Cada vez que se hace una revolución, alguien sale a decir eso. Después tiene que dar marcha atrás. ¿Por qué, doctor, una locura? El voto directo lo que trae es una demagogia judicial y una demagogia en el Ministerio Público. Ha fracasado en todos lados. En Estados Unidos los estados que tienen voto de elección de jueces por voto directo. Cuando se acerca el final del mandato, el tipo empieza a aplicar más penas. El Ministerio Público de Estados Unidos con voto directo se hace demagógico. El Ministerio Público fabrica víctimas héroes a cada rato. Lanza un discurso absolutamente vindicativo. Y bueno, el resultado es ese. No me confundan esto con lo que pasa en Bolivia. No me confundan lo de Bolivia. Bolivia es una transformación. Bolivia y una revolución. Evo está incorporando a la ciudadanía boliviana a más de la mitad de la población. Es un estado plurinacional y las condiciones son otras. Hay un sistema de justicia comunitaria paralelo al sistema de justicia oficial. No es el panorama argentino, no es la realidad argentina. Es otra cosa distinta.